¿No sabía que tenías una hija? Sí. Y se llama Libertad. ¿Libertad? Me encanta ese nombre. Libertad. Y... Entonces, imagino que estarás casada. No, no. Soy... Soy madre soltera. Su padre... Su padre murió... Antes de conocer a su hija. Bueno, de hecho yo me enteré que estaba embarazada después de morir él. Lo siento. Supongo que fue un golpe terrible, ¿no? Pues sí, uno de los más duros que he tenido que superar en la vida. Pero el padre de Libertad no es el mismo hombre que me dijiste que se tuvo que ir, ¿no? No, no. Pero fíjate, da la casualidad de que ellos dos eran como hermanos. Imagino que has tenido que sufrir mucho. Sí. Pero mira, no sé por qué, pero... Desde que has aparecido, se ha convertido en algo muy importante para mí que podamos llegar a ser buenos amigos. Y para mí también. Oye, es que... No sé. Contigo estoy muy a gusto. Y yo también. Yo también. Pero si me hace un poco tarde, tengo que ir a recoger a mi hija. No sé, hablamos mañana por si podemos volver a quedar o... Sí, sí, claro. Sí. Nos vemos mañana. Bueno, pues... Hasta mañana. Adiós. Adiós. Inés, ¿qué haces aquí? ¿Y tú?